Pues tengo el gusto de conversar con Elizabeth Beteta, que es fundadora de Save the Children en México. Forma parte del Consejo Nacional y también es miembro del Patronato. ¿Qué tal, Elizabeth? Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Encantada. Las órdenes, ya sabes, todo es para esto. Me importa mucho. Muy bien. Pues queremos que nos platiques cómo es que inició Save the Children en México. Empezamos en el norte, que tuvimos mucho que hacer, pero desde que hubo un terrible terremoto, ¿de qué año fue el terremoto primero? De 1985. 85. Lo que se necesitaba era mucha ayuda en México. Nos porcionaron la ciudad y la área central que podíamos manejar y me tocó uno más o menos en la Merced. Entonces, John Grant vino a ayudarme con eso y lo analizamos. Fue una cosa de intercambio porque de verdad esas señoras, mis respetos, tenían ya a sus niños cuidado y dándoles los servicios de comer y lo que fuera necesario. Y entonces nosotros observamos eso y ellos nos observaron a nosotros, que cómo era que organizábamos los juegos y ese tipo de cosas que Save the Children sabía hacer desde entonces muy bien. Y entonces ellos nos observaron, nosotros a ellos y tuvimos un programa de veras de give and take, que se ayudaban mutuamente. Y los contactos locales eminentemente interesantes. Las mujeres aprendieron luego, luego, lo que era el programa de estrella para nosotros, lo rápido que aprendieron. Pero tengo que pensar también. Había una cosa de los niños, cuando vieron que estábamos realmente como la familia y tomando parte, tenían que acercarse. Yo quiero decir eso también. Y entonces lo ponías en la rodilla. Tengo una foto aquí, a ver si te lo enseño después del niño que se acercó y que le dije, pues mira, tú vas a ser grande y estas cosas te fijas bien y vas a poder. Pero le interesaba mucho. A todos los niños le interesaba mucho. Pero eso especialmente me encantó. Era mi niño que aprendió el programa. Pues nos gustaría, en este momento tú te referías a las mamás y a las abuelas que durante el terremoto estaban dando atención primaria a los niños. Y es que Save the Children llegó para también desarrollar las dinámicas de trabajo, los talleres con los niños y las niñas. Y ahí se juntaron estas experiencias, ¿no? Sí, y así empezó entonces a tomar vuelo el programa Save the Children México en la Ciudad de México. Y entonces la oficina se estableció aquí y ya creció muy rápidamente. Déjame ver, tenía apuntado ya lo que eran de centros comunitarios de desarrollo infantil. Ya era el desarrollo de esa experiencia. Después eran de no creer, por eso lo tuve que apuntar, porque no puedo recordar que eran de repente 10.000 niños que habíamos juntado. Ya creció muchísimo Save the Children en esa época y sigue creciendo. No, siempre hay lugares nuevos o intensificar programas en algún lugar. Norte, sur, este mapa puedes tener para todos los programas que tenemos ahora. Y es muy interesante ver cómo ha desarrollado en distintas partes, en distintos tipos de programas. y profesionalizar se puede decir fácilmente, pero no es tan fácil. La cosa de que esté de la gente del programa local a que realmente lo manejen de manera profesional es una cosa, un paso muy interesante y muy necesario. Siento que hemos llegado a esa etapa, que realmente tenemos un programa bastante profesionalizado. ¿Qué ha representado para ti ser fundadora de una organización que ya tiene 45 años en México y que tiene un impacto sobre la vida de más de 395.000 niños y niñas en 20 entidades federativas? Sabes que es muy difícil para una persona realizar eso, que empieza tan chiquito y crece tanto. No da uno cuenta en qué momento ha cambiado. Pero de repente voy a las juntas y me quedo un poco cerrado porque ya es muchísimas cosas. Me ha dado enorme satisfacción. Además, no pensaba sobrevivir. Ya voy a cumplir 91 años. He podido ver y ir a las juntas y decir, fíjate que de verdad lo que ha podido en estos años conseguir y realizar. ¿Qué mensaje le darías a los donantes que nos están acompañando durante estos años y que forman parte de los proyectos de Save the Children? Me parece muy buena pregunta porque yo en el último terremoto, acabamos de tener terremoto, acuérdate, no mi terremoto original, sino este uno y yo este día, este inmediatamente una cosa de dinero que este ha representado para algún programa, algo interesante. Y esperamos encontrar respuesta porque México está separando mucho del resto del mundo. No digo nuestros amigos del norte, nada más, sino que realmente tenemos que pararnos nuestras propias piezas y tenemos muchos problemas a causa de esto. Y los niños tienen que prepararse para ver. Así que, por favor, que se den cuenta de su propio país y las necesidades y que estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Y que nos den. Sí. Pues muchísimas gracias. Ay, no, imagínate. Qué gusto. Que otros jóvenes bonitos están empezando a trabajar con esto también. Pues esperamos continuar con ese espíritu que iniciaste tú, de amor y de cariño hacia los niños y las niñas, pues que sea algo que continuemos de manera permanente. Que viva.